ok mario mira vamos a decir que tú representas a nintendo verdad ok dokie it's a me a nintendo bien si estamos hablando con nintendo directamente que diablos es lo que tú estás haciendo con ese mario 3d all-stars dándole a todos la oportunidad de jugar tres juegos increíbles de mario o sea tú sabes que tuvimos dos trilogías de juego por 20 dólares tú me estás cobrando 60 y no le hiciste más nada que subir el tamaño a la pantalla no me estás comparando con crash y espero eso no son nada delante y también a mario y qué fue eso mario bros otra vez otra vez atento a que están un aparato de coleccionistas de game watch si más dinero para nintendo todos los coleccionistas lo comprarán de todos modos aunque no lo usen 100 dólares por el mario carrito y ni siquiera lo puedo jugar con mucha gente sería solo y no de que otra persona haya invertido en el mario carrito también así es si quieres jugar con dos carritos necesitas dos de hecho tú tienes que comprar otro switch y tienes que comprar otro carrito y otro juego de mario car live no es genial más dinero para nintendo son todos que lo que otra vez soy yo que es mío esta vez estilo de brand porque realmente ustedes se darán cuenta yo tengo una situación con nintendo de una de esas relaciones donde tú amas muchísimo a la persona pero discutes muchísimo esa es la situación que tengo con nintendo técnicamente porque ok ok tal vez no estuvo mal todo lo que mostraron lo que pasa es que yo también le veo el lado malo verdad el lado que no apoyo el lado que yo digo wow y nosotros somos los culpables y lo seguiremos siendo y vamos a seguirlo siendo y y nintendo wow o sea primero el asunto ese del mario bros cuánta vez el intento te va a seguir sacando dinero por mario bros te lo saca de toda la forma con lego con el switch online con todos los diseños mario bros y ahora un gaming watch que lo que tiene es mario bros honestamente tú si lo compras cuántos niveles vas a jugar de eso lo vas a pasar una vez y lo vas a soltar porque quién va a andar con eso atento a quedar la hora tenemos relojes tenemos smartphones quién va a dar con eso cuántos de ustedes no viven en un país donde le permite emular esos juegos quién necesita eso nadie pero como eso como ellos saben que hay personas que lo van a comprar porque es un elemento coleccionista lo van a comprar entonces por eso yo no le veo el lado malo bueno voy a decir que tal vez todo esto yo lo encuentro hasta un punto mal porque yo no soy adinerado porque si yo tuviese generando ingresos para mis juegos a través de este canal como muchos otros youtubers quizás yo no me quedara pero yo no realizo ingresos a través de esto tienes ingresos bastan muy poco para mis placeres entonces yo por ejemplo me pierdo de todos estos amigos elementos de coleccionista mira claro yo quiero el lego set de mario porque por lo menos ese tú vas a invertir unas horas armando estilo lavo y luego lo vas a colocar en un sitio para gente lo vea cada vez que entra a tu hogar eso está súper chulo pero hay algunos que ni siquiera lo arman solamente lo dejan en la caja y tarde o temprano lo venderán por miles de dólares lo mismo va a pasar con este gaming watch casi todo el que compra eso solamente es para tenerlo en su caja y venderlo entonces voy a hacer un video unboxing y nunca lo vuelven a tocar no me sean mentirosos wow el 3d world oh wow ok porque gracias a push dustin sabemos mucha información más de lo que no nos dijeron en el direct con respecto a todos estos juegos porque él traduce de japonés al inglés eso está excelente eso yo voy aquí a traducirles a español y por ejemplo por 3d world es multiplayer online no como antes que en el wii yu realmente tenía como este aspecto de que alguien corría y era una persona una persona real pero era solamente su record save como un ghost y tú tenías la opción de ver si tú podías pasar el nivel más rápido que él eso es un detalle bueno también game explain marcó en su vídeo que hay una mejora de velocidad con el juego si el juego está más fluido se siente mejor su truido world parece que va a ser mucho más de lo que esperaba por lo menos en la experiencia y eso está excelente yo no voy a notar mucho la diferencia porque tengo mucho sin jugar el original pero eso es bueno para una nueva experiencia y también tendremos el bowser ese que por lo visto es una campaña solo digamos que es un mundo entero extra con niveles difíciles digamos que es eso no está mal pero no sé no se hubiese preferido todavía algo más como otro personaje jugable por lo menos eso porque lo han hecho con sus otras entregas ports y demás pero no está así la verdad mario maker tú puedes usar link y jugar un estilo de mario maker basado en de legend of zelda y super mario deluxe ese juego tú puedes jugar con pichet otro de él y todas esas cosas y tienes luigi y un integrado eso es muy cool todo lo que han hecho con esos y éste aún no siento como débil pero si realmente tú puedes jugar online con la gente de verdad un tú a tú ahí y corre bien eso va a ser chulísimo porque 3d world esa era la intención principal todo el tiempo y no siempre tienes a tus familiares cerca y ahora no todo el mundo tiene cuatro sets de joy cons que funcionen verdad por culpa del joy con drift eso está bien online 3d world se ve mejor se ve que está interesante luego tenemos el asunto ese del mario 35 porque esa cosa es por un límite de tiempo pero lo que le dije en el vídeo anterior quizás le gusta la gente y van a decidir como quiera dejarlo después de que ven que se descargó muchísimo y muchos compraron el switch online atenta ese juego como tú te atreves a hacer que la gente compren eso por el switch online y luego se los quites eso no tiene sentido ir a la gran escala hay personas incluso dudando si se va a jugar bien o no porque yo pienso bueno yo no he tenido mario maker pero todo gameplay que he visto de otras personas es quejándose del online que es horrible lento lag todo además injugable entonces este si es jugable 35 personas a la vez jugando o bueno quizás porque número uno es mario bros no hay nada no alteraciones no hay exageraciones de nivel nada es simplemente el nivel de mario bros y la que cada gente está corriendo en su propia consola y las demás lo que se ven son en pantallitas chiquitas son quizás por eso funcione pero de todos modos es cuestionable para muchos y hay que esperar para ver si funciona el mario kart live ese le dije que se ve chulito es una excelente idea si yo fuese un niño me gustara aún más pero pensando en mis hijos me encantaría podérselo dar pero cada una de esas cosas cuesta 100 dólares o sea no es 60 es 100 dólares por el juego el mario carrito y el set y lo grande es que cuando te compres eso tú no puedes decirle a tu a su hermanito o lo que sea si se lo compras a un niño él no va a poder jugar eso con su hermanito porque para poder hacerlo de que tener su propio switch y su propio carrito de mario kart live esos son 100 dólares más si tienes dos y quieres hacer que ellos puedan hacer eso esto es increíble pero hay gente que lo van a comprar a ese precio y yo realmente quisiera poderlo comprar pero yo siento que ese precio exagerado y si fuese rico no me quejara verdad todo esto tiene que ver con que si uno es dinerado o no porque lo que pasa que hay muchas cosas saliendo a la vez o sea si eso sale en octubre hay muchos que en octubre quieren su pigment 3 deluxe hay mucho que quizá están pendientes de no gastar mucho dinero para comprarse las otras consolas nuevas hay amigos hay de todo hablando de amigos 3d world va a recibir amigos también el diseño mario gatico pitch gatica quien sabe si los otros también el punto es que hay amigos para 3d world que bien podré conseguir uno probablemente no porque tengan al acecho el joker y el libro amigo y no sé cuándo van a salir esos pero el punto que vienen amigos también para esos 3d world va a recibir todo el amor del mundo esperemos que muchas más personas lo jueguen porque realmente se lo digo es un tremendo juego y mi queja con el mario 3d collection señores que ustedes no ven lo que yo veo estamos hablando de que esa colección tiene un juego de más de 20 años de viejo un juego que tiene como 10 años y algo de viejo y otro que no es tan viejo pero de todos modos es un juego viejo entonces yo como que paso por las otras compañías y los en las ofertas de y shop y digo guau yo me compré arkham knight el juego entero con todo el dios y por cinco dólares cinco dólares y el juego solo tenía tres años de viejo compré los suelos de crash bandicoot y de sparrow en oferta no tanta diferencia de dólares a cinco o seis dólares de diferencia pero de todos modos juegos nuevos de juegos viejos remasterizados por menos dinero menos de 20 dólares tres juegos en uno y a mí me van a cobrar 60 dólares por tres juegos viejos con ninguna mejora en lo más mínimo solamente la idea de que se amplió la pantalla mario 64 ni siquiera es completo por esos 60 dólares nintendo y lo vamos a dar lo grande es que lo vamos a dar y porque la consola a mí ese juego estará limitado físicamente como si la gente no te están comprando los switch como quiera es como diciéndote comprenlo obligado ahora comprense su switch ahora porque si no lo hacen ahora no van a poderlo comprar físico y sabemos cuando qué pasa cuando ocurre esta situación los estúpidos coppers esas van a venir y van a comprar 10 mario all-star 3d y se van a poner a venderlo en ebay por 100 y 200 dólares y cosas como esa porque ya no lo puedes conseguir en las tiendas es una estupidez una indeseabilidad y promueve eso promueve que yo esté molesto promueve los scalpers y promueve que hayan personas que no lo van a poder conseguir al menos de que le den cuarto un scalper o lo compren digital y no todo el mundo lo quiere comprar digital nintendo entonces yo no apoyo lo más mínimo que estén cobrando lo que están cobrando por eso y que para el colmo no sea nada de diferencia y que para terminar el mambo está por un tiempo limitado yo no sé chicos yo sé que de todos modos todo esto hasta un cierto punto está genial verdad pero tiene su lado malo o sea que cool para los coleccionistas comprarse el game and watch ese y jugar su increíble mario bros de más de 30 años de viejo 35 increíble juego no lo pueden dejar de jugar qué culo de mario kart y tus niños puede jugar solamente tienes que soltar de a 100 si tienes 3 300 si tienes 2 200 o si quieres ser injusto solo compra un y haz que se compartan en el carrito 100 dólares por cada una de esas cosas el treaty world bueno ahí yo no puedo quejarme mucho realmente hay muchas cosas mejor y buenas es una de las que menos me puedo quejar pero de todos modos pienso en que porque no me tienen un personaje más por ahí algo deslícenlo o de no día o si más adelante pueden hacer eso verdad seguro no no lo van a hacer y cuánto van a cobrar por fin lo sabemos 60 dólares y no hay forma de decirle que no porque está está mejor se juega mejor tú lo puedes tener portátil ahora y tiene el bowser fuel eso es mucho no puedes quejarte de dar 60 por él otra vez para los que ya lo tenemos en el wii la cosa es gratis y si yo no puedo jugarlo todos estos meses y lo quiero probar en abril a no no vas a poder ya ya no lo tenemos por ninguna razón porque teatriz sigue corriendo y eventos de todo lo juego del mundo verdad a cada rato hay un juego tema música a fondo y ese juego va a estar por un límite de tiempo para que fue lo del límite de tiempo también para hacer que la gente compre el switch online ahora porque si no lo hacen no van a poder jugar ese juego comprenlo ahora paguen un switch online ahora denos dinero ahora lo necesitamos es como si ellos lo necesitan con todo lo que tienen aún no necesitan dinero necesitan dinero nintendo ustedes necesitan más dinero porque quizás voy a pensarlo de esta manera debido al desempleo o la dificultad del trabajo ellos no tienen cómo pagarle a sus empleados son necesitan ese dinerito extra para comenzar a pagar puede ser eso pero de todos modos wow wow increíble yo espero que nadie atento a que el switch online va a comprarlo solo por eso porque no le va a durar hay no de que nintendo haga lo que le dije que lo vea como que wow la gente le gusta el juego vamos a dejarlo pero por eso o compras un switch atento a ese juego tú lo vas a poder comprar digital como quiera no te dejes bloquear por la versión física no te vuelvas loco si no tienes el dinero en ese momento guárdalo y cómprate tu switch cuando tú puedas y ese hostal siempre va a estar para ti ahí digital yo lo sé que no es mejor tiene sus ventajas pero algunos queremos tenerlo físico y estamos limitados a ver si lo conseguimos todo es ver si uno lo consigue nada quería votar ese steam realmente yo estoy contento porque por lo menos recibimos algo y a la larga es bueno el problema es el factor de porque decidieron muchas de las cosas que decidieron con todo esto y los precios y como que está fuera de control pero ok nintendo excelente excelente nintendo it's a me cállate y dame todo tu dinero